Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, Yeah, yeah, vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 hey, dime qué esperas, baby te quiero pero afuera, eres alguien por dentro y otra por fuera, y ya no siento nada cuando te encueras, Dame, dame banda, eh, en mi corazón ya tú no eres la que manda, se acabó, por ti ya no siento nada, de nuestra serie ya no sale en temporada, así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping, hace tiempo que no somos un team, Parque abajo nuestro aniversario y San Valentín, ya no hay más Cristian Lu, ni lo traje en satín, sigue lo que está verde, eh, Que tienes la culpa, es lo que te muerde, quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes, Y piensa en todo lo que te pierdes, pero te deseo hacerte, ahora soy más fuerte, Gracias a todo lo que me hiciste, eh, tú nunca me quisiste, eh, no sé por qué me hiciste, No sé por qué me hiciste, eh, nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, Nuestra historia ya está muerta, eh, nuestra historia ya está muerta, eh, Nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, Pero pa' que no vuelvas, no, 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 vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, Pero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Y después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Y así nomás quedó Y así nomás quedó Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.